Hola Emi, ¿cómo estás? Bueno, acá vamos a hacer un resumen de las cosas que estuvimos trabajando en relación a tu trabajo en el Downsing para evitar los slices Fíjate como antes había demasiado giro en el lugar hasta que llegabas a P6 Aquí, ahora vamos a ver cómo a medida que inicias el Downsing empezás a hacer el Hit Light Reducimos mucho el giro, está mucho mejor ahora Fíjate como en P6 estás en una posición mucho más estable Y seguís extendiendo la pelvis hasta que llegas a P7 con las manos mucho más adelante en el impacto Fíjate donde llegabas antes con todo el peso en la derecha Muy tirado para atrás Y las manos atrás de la pelota Ahora puedo ver una línea mucho más uniforme entre tu taco izquierdo y el hombro izquierdo Las caderas las veo mucho más adelante que antes Aprendiste también a medida que vas llegando al finish A extender esa pelvis Y poder seguir avanzando y creciendo en lugar de quedarte en la pierna derecha Fíjate la diferencia Así que bueno, sigamos laburando el Hit Sly Y la extensión que, como viste el otro día, pegaste bombas y mucho más rectas Con no tantos likes como antes y algunas con dro Te mando un gran saludo, mire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!